Por amar a una mujer y darle mi querer, mi vida se llenó de duelo. Me engañó con su mirar y con su falsedad, me ha hecho hasta dudar del cielo. ¿Qué le importa a una mujer burlarse de un querer, romper un corazón que muere? ¿Qué le importa el padecer si es falsa la mujer y mata al hombre que la quiere? Yo no sé por qué te di la calma que perdí y que nunca jamás tú me has de dar. Por creerme de tus ternuras, hoy la amargura sufro por ti. Pero juro que jamás al cielo imploraré, ni nunca volveré a creerte. El amor que yo te di, jamás lo entregaré, así como mi corazón. Tu boquita de coral, muñeca de cristal, ya nunca vivirá en mi ilusión.